amigos buenas tardes aquí andamos haciendo nuestra parte hace mucho que no venía con los con los perritos de lino vengo a dejar croquetas aquí traigo croquetas ya traigo paseando desde hace rato para ellos y por lo general paso por aquí por la avenida y los perritos que están en esta área a veces están descansando pero ahorita está el sol demasiado feo a ver si sale alguno tiene un desastre este señor aquí de verdad que es un problema digo no me gusta hablar mal de él porque es una buena persona pero aquí tiene un problema el señor de contaminación miren toda la contaminación que tiene es demasiado y mucho de lo que está aquí se recicla como ya les había dicho plásticos cartones latas todo eso pero por ejemplo tiene muchísima ropa tiene muchísimas cosas que eso no se puede reciclar amigos lo que termina haciéndolo yo sé que lo que termina haciendo el señor es quemando la basura porque aquí en el río pues él no tiene un servicio de basura estoy viendo un cachorro amigos un cachorro otra vez a ver no puede ser pero bueno les decía de la basura que no hay un servicio de basura aquí entonces pues él que hace pues la quema amigos y contamina y contamina pero bueno estamos en el lecho del río y hola 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 pequeño hola pequeñito hola chiquilín hola hay que decir una cochita muy bonita mira el perrito tiene agua amigos y no quiere mucho sus perritos ven chiquito tengo coquetes mira y no quiere mucho sus animales sus animales son son sus hijos de hecho cuando me llevé a allí él me habló y me dijo es que yo la quería mucho yo la tenía para todos lados y pero es que no tenía para para curarla y le van a no te preocupes va a estar bien que hasta un plato tienen amigos le voy a poner croquetitos al cachorro no sé dónde sale este cachorro no se parece no se parece a los a los que siempre tiene lino bien como son como su instinto les dicen no no te acerques nada más así espérate toma tus precauciones puede haber problemas ya salió otro sin otro perrito es lino 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 están muy bien estos perritos estos no están llenos de pulgas ni garrapatas están limpiecitos de hecho se nota como si los hubieran bañado no sé si tiene algo de garrapatas o pulgas no estos perros están muy limpios está muy raro que haya dos perritos chiquitos aquí no parecen hermanos de angie no parecen de la misma mamá no sé el leo lino es bueno puedo haberse los encontrado en la calle y y traerlos no sé si encontramos más cachorritos un desastre aquí les digo que son tan inteligentes los cachorritos para no salir hasta ver que no es que no soy peligroso a lo mejor hay más y no salen porque creen que soy un peligro muy inteligente los animales por seguían por su instinto ahí están amigos es parece un macho qué bueno para que ya no haya más perritos tú qué eres eres macho o hembra tú qué eres machín y tú y no se dejan agarrar tan fácil están bien limpios ahora qué raro viven entre la basura pero los perritos están limpios tienen agua y no sé el lino de dónde está sacando agua y bueno dejé bellota y me tengo que regresar quisiera ir a ver el río si tiene agua no tiene agua pero dejé bellota y no me los voy a llevar los perritos están sanos están bien esto el alcohol lino hace mucho que no lo veo más cachorros el problema de no esterilizar supuestamente todas sus hembras están esterilizadas pero lógico la que la mamá de angie pues no está esterilizada y bueno pues aquí les voy a dejar las croquetas los perritos no tienen hambre amigos están bien y tienen agua desgraciadamente no traigo mucha agua para ponerles más pero aquí les voy a dejar croquetas aquí se les voy a dejar y es que ya no tengo el teléfono de lino para preguntarle qué onda no me voy a llevar los cachorros amigos están bien no están como en el caso de angie que estaba en condiciones deplorables vamos a ver parece que la cafecita parece que sembra hijo eso más cachorritos aquí que triste verdad la verdad que triste están bien bonitos bueno me voy a ir voy a tratar de buscar al lino cabo de los perritos están a salvo aquí no pueden salir para allá para la avenida está muy subida la subida en fin no los puedo llevar donde los pongo que hago con ellos si alguien sabe qué hacer con ellos este me dicen de hecho hay una persona que me dijo que que viniera por la perrita y que me la llevara a esterilizar y que ella pagaba todo y todo pero no es tan fácil que así nada más de que llévatela y ven por ella ya porque pues la perrita no se deja agarrar tan fácil número uno número dos lino lino no quiere que las esterilicemos no me dijo que todos tenían derecho a vivir así me dijo una vez que le dije que si las esterilizábamos necesito pedirle permiso otra vez número tres lo más probable es que las perras tengan erliquia la enfermedad de las garrapatas y y pues no quisiera que pasar a lo que pasó con él allá con lily con el doctor con el pseudo doctor pueden tener erliquia amigos se puede pasar cualquier cosa en la cirugía necesitaríamos darle un tratamiento por 21 días y pues yo le dije a la señora y la señora me dijo que que ya podía pagar la esterilización pero más no no cuidarla tanto tiempo verdad y pues si se requiere un hogar para cuidarla y luego va a ser difícil regresarla a la calle otra vez necesitamos un adoptante para esos perritos hijo de su triste situación voy a ver qué hago y después les cuento más